7.49 minutos, está en línea el doctor Sergio Sosortega. Sergio, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, José Luis. Bien, bueno, comienza hoy un juicio, yo diría en más de un sentido, largamente esperado, que es el que tiene que ver con lo que popularmente se conoce como la historia de las licencias o carnet de conducir truchos. Usted lo representa específicamente a Belmonte, ¿no? Represento a Belmonte padre y Belmonte hijo. Ajá, bien. Un interrogante que tengo al respecto de lo que usted podrá ilustrarnos, que tiene que ver con cómo ha sido hecha la instrucción, ¿por qué no están encartados en esto el intendente, el señor Iglesias, que era superior de Belmonte, el propio, bueno, ahí hay otros más, otros nombres más, ¿no? Dando vueltas. ¿Qué pasó? ¿Por qué se segmentó y se cortó en la persona justamente de Juan Carlos Belmonte todo este tema? Sí, inteligente pregunta, realmente, y también me la hago. Yo en el comienzo representaba al señor Belmonte para el juicio oral, es decir, en la etapa previa representé a otros imputados que ya terminaron el proceso para con ellos y a mí me convocan y soy contratado por la familia Belmonte para el debate. Es decir, que este interrogante que usted me plantea lo voy a hacer extensivo hoy en el proceso penal. Es sumamente llamativo, siendo diplomático, que se haya cortado la investigación en este momento por Belmonte cuando, a nuestro criterio, al menos observamos de la simple lectura de la causa y de otros elementos que están incorporados ya por la defensa, por esta defensa, para sospechar severamente de funcionarios de mayor jerarquía. Obviamente Belmonte va, Belmonte Padre me refiero, va como supuesto jefe de una asociación ilícita, pero un planteo muy serio, modo y hipótesis que me hago es que hay gente muy por encima que tiene responsabilidad directa, que eran los titulares de la dependencia, y que la investigación los ignoró, o por error o por alguna otra circunstancia. Todo eso intentaremos hacerlo salir a la luz en el juicio, que es el ámbito donde debe ser, confío plenamente en el tribunal en ese sentido, pero quiero dejarle aclarado que al menos la defensa del Belmonte va a ir al fondo de la cuestión, y hasta la última consecuencia. Entonces, creemos que eso vamos a poder sacarlo a la luz durante el debate oral. Bueno, la verdad que le haría bien, sería una bocanada de aire fresco para toda la comunidad, porque si no esto va a terminar siendo otra especie de chiste grosero y grotesco al respecto de cómo terminan funcionando las cosas en este departamento judicial. Sin entrar en detalles, obviamente, pero Belmonte está dispuesto a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, aplicando el rito tan conocido de las series de Estados Unidos? Belmonte, al ser imputado, no puede declarar bajo juramento bajo pena de seguridad. Lo que ocurre es que, de acuerdo con las circunstancias del caso, veremos si él solicita prestar declaración en su momento indagatoria frente a los jueces. Por lo pronto y en forma paralela, independientemente de la conducta o la actitud que tenga Belmonte de acuerdo a su derecho de expresarse o no ante el tribunal, hemos hecho todo un trabajo de recolección de pruebas que entendemos va a permitir confirmar lo que estoy planteando, que hay cuestiones por encima de Belmonte, que hay elementos sobrados para entender que esto no es como lo plantea como hipótesis de trabajo la fiscalía, y quizás habrá que ver por qué se planteó esa hipótesis de trabajo y no se siguió por otra. Quizás porque los elementos no le alcanzaron a la fiscalía, quizás por alguna otra razón, que veremos cuál es. Por lo pronto lo que sí le puedo afirmar es que Belmonte, sin mi patrocinio, en todo momento se negó a declarar, haciendo uso de su derecho constitucional al respecto. Llega al juicio oral sin haber declarado, nosotros insisto, lo hemos empezado a representar para esta etapa de juicio, y veremos si posiblemente vaya a prestar declaración en el trámite del debate respecto de cómo se vayan sucediendo las circunstancias del juicio oral, y espero que sea público. Porque eso sí se lo quiero decir, y se lo he manifestado a la Secretaría del Tribunal, por la reducción de la sala, es una sala muy pequeña, la del tribunal, no es el lugar más acorde para un juicio oral de estas características con 12 imputados. Calcule que 12 imputados, yo represento a dos, como mínimo somos 10 u 11 abogados, es una causa de 15 cuerpos, 14 cuerpos más o menos, o sea que estamos hablando de 1.500 hojas, cada abogado lleva, más los elementos de escritura, notebook y demás, precisamos un espacio para trabajar, seriamente, estoy hablando siempre de un juicio serio. Y al menos hemos manifestado cuando se hizo la reunión logística respecto a esa sala que nos da la impresión de que no cabemos al punto que hemos tenido contacto con todos los defensores a ver si los imputados van a ir a todas las jornadas para poder hacer un poco más de espacio, lo cual es un disparate, el imputado tiene derecho a estar en todas las audiencias. Nosotros tenemos derecho de trabajar cómodamente y lo vamos a exigir al tribunal y va a ser lo que me planteo que hagamos hoy en el transcurso de la mañana. Si no estamos en un ámbito cómodo, es un problema del Estado, conseguirlo. El imputado se presenta a juicio oral, se va a sentar al banquillo y va a cumplir con sus cargas procesales. Pero no tener un ámbito, un espacio en donde podamos tener al menos un colaborador para que nos alcance la documentación, insisto, son 15, 16 cuerpos, no lo tengo presente, es imposible. Y ayer lo consensuamos con algún colega que esto es un planteo propio de que lo vengo haciéndose dos semanas y algún colega me ha llamado ya preocupado al advertirlo de esa situación. Y eso nos llama la atención, no queremos que esto sea una parodia de juicio oral, queremos que sea un juicio oral donde, como usted muy bien dijo, se ventile todo, se aclare todo y salga a la luz lo que deba salir. ¿Ante qué tribunal se lleva a cabo este juicio? El Tribunal Criminal Número 2 de Acá, de Mara Plata, de provincia. ¿Quiénes lo integran? El doctor Alexis Simas, el doctor Falcone Hijo y el doctor Néstor Conti. Ajá. Bueno, veremos. No sé si será de fácil resolución un tema de esto, ¿no? La verdad. La falta de estructura en general es complicada para cualquier actividad que se lleve a cabo, ¿no? No, sí, por supuesto. A ver, buena predisposición sobra. El punto es cuando a fuerza de buena predisposición se empieza a mitigar lo que es un derecho o una facultad propiedad de la parte. Le pongo un ejemplo a la inversa que es como lo voy a plantear. ¿Qué ocurriría si para darnos comodidad a los defensores, a los jueces tienen que estar parados en un rincón tomando notas de lo que se escuche de pie con un cuadernito? No lo aceptarían, ¿verdad? O que al fiscal le suceda eso. Tampoco lo aceptaría. ¿Por qué no debemos aceptar las defensas? Es una situación que escapa a nosotros, o al menos a mis representados y a quien habla. Pero es una situación delicada porque si a eso le sumamos que por falta de espacio va a ser casi a puertas cerradas, no puede ingresar público, una de las garantías que el constituyente planteó es el debate oral y público, no debate oral. Es oral y público. Es una garantía constitucional. Entonces, cualquier ciudadano que quiera controlar, cualquier medio que quiera tomar una nota, que quiera presenciar, tiene el derecho constitucional de hacerlo y el imputado tiene el derecho de saber que la ciudadanía está controlando. Por reducciones de espacio, insisto, cuestiones logísticas ajenas a la parte, al menos este letrado no va a admitir que se conculque ese derecho, porque mañana puertas cerradas o si no, puede ocurrir cualquier cosa en un debate, es un debate muy delicado, donde va a haber circunstancias muy serias, por lo menos que vamos a intentar trabajar, y queremos que sea público. Como cualquier juicio, el del robo de una gallina de Cachito Gómez en un barrio. Es oral y público. Que la gente no vaya es otra cuestión, pero en este caso que sí tiene trascendencia y que la gente está interesada aparentemente, porque ha tenido mucha cobertura estos días, bueno, se permite ingresar al público que desea hacerlo, o al menos alguna cantidad de público. Se nos ha planteado que no hay posibilidad de hacerlo, nos hemos opuesto a ello, y bueno, hoy lo plantearemos nuevamente frente al tribunal como corresponde, ¿no? Lo hemos hecho por secretaría esto, en forma previa al juicio oral. Bien. Gracias, Sergio, que tenga una buena jornada, muy amable. Lo mismo, hasta luego, buen día. Hasta luego, Sergio Sosa Ortega. Bueno, un juicio...